El póker es un juego en el que a los jugadores se les reparte una mano de cartas y luego apuesta si tu mano es la mejor. Así que primero echemos un vistazo a las 10 combinaciones básicas de cartas en orden de menor a mayor. 1. Carta alta. 2. Pareja. 3. Dos parejas de cartas. 4. Trío. 5. Escalera. Es decir, 5 cartas en orden secuencial. 6. Color. 5 cartas del mismo símbolo. 7. Full house. Una pareja y un trío. 8. Cuatro de un mismo valor. 9. Escalera de color. 5 cartas en orden secuencial del mismo símbolo. 10. Escalera real. Una escalera de color con 10, J, reina, rey y as. Si dos personas tienen la misma mano, el jugador con las cartas más altas gana. Un par de 10 vence a un par de 3. El estilo más común de póker es Texas Hold'em, en el que a cada jugador se le reparte dos cartas. Ves tus propias cartas, pero las mantienes en secreto de los demás jugadores. Los jugadores entonces deciden si participan en la ronda o se retiran. Para mantener el juego en marcha, tenemos los dos roles de ciega pequeña y grande. Estos dos jugadores se ven obligados a apostar una cantidad mínima a menudo pequeña, en este caso 10 y 20. Cuando sea tu turno, puedes optar por retirarte, igualar o apostar. Retirarte significa que renuncias a tus cartas si te sientas esta ronda. Igualar significa que quieres participar en esta ronda y dejar la cantidad requerida para igualar a los demás jugadores. Aumentar significa que no solo igualas el monto de los jugadores, sino que subes el costo de una mayor participación en la ronda. Vamos a igualar. Cuando se realizan las apuestas, las fichas se recogen en lo que llamamos el bote, el precio agregado para ganar la ronda. Luego se toman tres cartas y se colocan sobre la mesa para que todos las vean. A esto se le llama el flop. Las cartas en la mesa se denominan cartas comunitarias y son importantes ya que tu combinación definitiva de cartas es la mejor combinación posible de cinco cartas, tanto de las cartas en tu mano como de las cartas en la mesa. Los jugadores entonces deciden si desean o no tomar más en esta ronda, con la apuesta más grande defendiendo el costo de una mayor participación. Volvamos a igualar. Otra carta se saca del mazo y se coloca para que todos la vean. A esto se le llama el turno. Los jugadores se retiran, igualan o apuestan de nuevo antes de sacar del mazo una quinta y última carta comunitaria, el river. La ronda casi ha terminado y los jugadores hacen sus apuestas finales. Vamos a apostar esta vez para poner un poco de presión sobre el otro jugador y ver si ella sigue. Si lo hizo. En este punto no se puede hacer más acción y los jugadores muestran sus cartas para ver quién tiene la mejor combinación de las dos cartas en su mano y las tres cartas en la mesa. Pero antes que nada, este video es traído a ti por nosotros, la aplicación Easy Poker, la forma más fácil de jugar al póker con amigos, ya sea que estén físicamente juntos o jugando en línea desde ubicaciones distintas. No se necesitan fichas ni cartas. ¡Empieza ahora! Es gratis y encontrarás un enlace abajo. De acuerdo, volvamos para conocer al ganador de nuestro juego. En este caso, ambos jugadores tienen parejas, pero nuestra pareja es más alta. Así que ganamos. El ganador recoge las fichas del bote y luego se barajean las cartas y se reparten para una nueva ronda. Y los roles de las ciegas pequeñas y grandes cambian en el sentido de las agujas del reloj a los siguientes jugadores.